Hola que tal a todos, como están? Bienvenidos a Mi Música TV El día de hoy amanecimos con una noticia algo polémica Alex Sintek, si, el cantautor Alex Sintek quiere crear una fundación para apoyar a los jóvenes que se ven eclipsados por el reggaetón y los corridos tumbados Me imagino que también entrarán los corridos bélicos y todos esos géneros nuevos y muy escuchados en las plataformas digitales hoy en día Pero, ¿a qué se refiere con eclipsados? Alex, en una entrevista que le hicieron en exclusiva en el programa Ventaneando, transmitido a principios del mes de junio del presente año Menciona que muchos artistas que se encuentran haciendo música buena en géneros bonitos como lo es el bolero, la salsa, el mariachi, el rock, el pop, el jazz y la música clásica Al momento de publicarla en internet reciben muy pocas visitas a comparación de los artistas que están haciendo música del reggaetón o de corridos tumbados, etc. De esta manera los jóvenes se ven eclipsados por la música moderna, a lo que Alex está en contra Y de eso se trata su nueva fundación que él mismo está creando para ayudar a los jóvenes Y yo lamento que haya chicos de 18, 19 años hoy día que hacen un bolero maravilloso, salsa maravillosa, mariachi, rock, pop, jazz, música clásica Y que se les castigue con la diferencia de la industria de la música y del mismo público Porque no están en los playlists de lo que está muy hot hoy día Estoy formando una fundación para más adelante poder darles un poco de información, de asesoría También menciona que él ya ha ayudado a talento nuevo que se encuentra entre los géneros que él considera maravillosos Ya que ha invitado a artistas a colaborar como lo es Madame Recamier, Sophie Mayen, Pambo y Chetes Asegura que muy pronto recibiremos detalles de esta nueva fundación Desde hace años he invitado a artistas emergentes a hacer colaboraciones conmigo Hace 10 años he estado haciendo canciones con Madame Recamier, con Sophie Mayen, con Pambo, con Chetes ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que Alex Sintek puede ayudar a la juventud mexicana Que no forma parte de los géneros populares actualmente en México? ¿Y los cuales han sido fuertemente criticados por Alex a lo largo del tiempo? Déjanos tu opinión aquí en la caja de comentarios ¡Dukemisa los chicos de knobs que realmente salva las maravilloso se descarga cm!"